¿Qué? ¿Queréis ver más cachos de la familia Galvez? Pues tira, vamos a verlo. Me habéis pillado aquí en el otro hobby que tengo. Como soy de llueca y tengo mucho tiempo libre, pues mira, aquí estoy haciendo el pargatas. Esto no lo sabe hacer el papá de ahora, ¿eh? Uy, calla, calla, que tenéis dos. Nada, eso no es nada. En mi tiempo, hasta tres llego a ver. De nosotros, era un lío. Porque íbamos los tres por la calle y nos saludaba alguien. Eh, ¿qué pasa, papá? Claro, nos volvíamos los tres. O en la consulta del médico, salía la enfermera y decía, ¿qué pasa, papá? Claro, queríamos entrar los tres a la vez y no cabíamos por la puerta. Nada, un lío. Un lío tanto, papá. Entonces, como cuando tienes un hijo y le pones el mismo nombre que tú. Porque al final, pues normal, pues te acabas liando. Mira, mira qué preciosidad. Menuda escomber más guay que me ha salido, ¿eh? Esto ahora bajo la playa y por 90 euros me las quitan de las manos. Vamos, que vamos a ver más trocicos de la familia Galvez, ¿eh? Venga, ahora.